¡Buenas a todos! ¿Qué tal? Soy Mimi. Bueno, hoy os voy a enseñar dónde capturar a Cigarde, el Pokémon legendario. Una vez completada la Liga Pokémon, nos iremos hasta Pueblo Mosaico y pondremos rumbo hasta la Ruta 18. En la Ruta 18 hay una cueva que se llama la Cueva Desenlace y dentro de esta cueva nos encontraremos con Cigarde. Y acordaros que donde está el Pokémon legendario encontraremos los objetos de Dialga, Palkia y Giratina. Pues eso es todo. Espero que os haya ayudado esta guía. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!